Vendieron el río. Según los habitantes del corregimiento de Fortalecillas, les desaparecieron el río que sostenía la economía del sector. Los habitantes protestaron en las vías pidiendo su recuperación. En tablas, así están recibiendo clases estudiantes en un colegio del municipio de Suaza. Les contaremos la historia. Marcatón de huecos. Así están marcando los huecos en nuestra ciudad, ahora más visibles. ¿Qué opinan los neibanos de la campaña? Les contaremos lo que nos respondieron en nuestra encuesta. Nueva tabla de tarifas. El ministro de Transporte dio a conocer las nuevas tarifas para el impuesto de vehículos en el Huila. Empezarán a regir a partir del próximo lunes. Crítico balance. Según el gerente de Empresas Públicas de Campo Alegre, su dependencia está endeudada en más de 2.000 millones de pesos y hay muchas irregularidades. Debate al festival. Corpo San Pedro y la Secretaría de Cultura Departamental presentaron el panorama hacia donde van las festividades. Los diputados consideran que hay que fortalecer las fiestas. Se robaron la malla en el barrio Santander. Se robaron hasta los escenarios deportivos. Les contaremos detalles. Hola, bienvenidos a la información en TVS Noticias. En el corregimiento de Fortalecillas, los habitantes salieron a protestar a las calles. Según ellos, el río que atraía al turismo en el corregimiento, se lo robaron. Ahora su economía se ve afectada. Así, con arengas, carteles y banderas, taponando el puente principal por donde pasa el río Fortalecillas, salieron sus habitantes a protestar. Según ellos, les vendieron el río. Porque el gobierno le vendió a una empresa privada para que explotara nuestro río. Y si ustedes lo pueden ver y hacen tomas, el río no tiene agua. Son cerca de 5.000 habitantes que han visto cómo su río ha venido desapareciendo y acabando con la economía del corregimiento. Pues nosotros somos aproximadamente 5.000 habitantes que estamos quedando sin agua, totalmente sin agua. ¿El agua de acá de Fortalecillas depende de este río? Nosotros dependemos totalmente del río Fortalecillas. Si el río Fortalecillas no lo cuidamos, vamos a desaparecer. Según los habitantes, esta maquinaria socava las riberas del río diariamente y ha ocasionado que los cultivadores no tengan agua del mismo. Por eso, pierden sus cultivos. Nosotros debemos de sembrar arroz. Y se sembraban 10, 12 hectáreas y ya no estamos sembrando ni 4 hectáreas. Sumado a esto, algunos cultivadores desvían con costales el agua del río, agravando la situación. Que también están perforando demasiado el río. Están sacando la greda, lo que hace que el río se transmine. La arena, la piedra, vea cómo arruman esto. No dejan ni que la gente venga a paseo. La corporación del Alto Magdalena Cannes no se ha pronunciado sobre el hecho. Entre tanto, los habitantes de Fortalecillas anunciaron más movilizaciones. Un crítico balance dio a conocer la nueva gerente de Empresas Públicas de Campo Alegre. Al consejo del mismo municipio, según la funcionaria, el déficit supera los 2.000 millones de pesos. Sumado a esto, otra serie de irregularidades. La crisis, según ella, no permitirá inversiones en el cuatremio. A control político fue llamada por el Consejo Municipal la gerente de la empresa, EMAC de Campo Alegre, doctora Hermencia Peña Castro, quien rindió un informe pormenorizado del estado actual de dicha empresa, el cual no es el mejor. Pues según su conocimiento, la administración pasada dejó mucho por hacer, como rendir informes ante la DIAN y otros detalles más de suma importancia para el buen funcionamiento de la empresa. La situación financiera administrativa de la empresa no es muy acogedora. Estamos en una crisis económica, la recibimos prácticamente con un déficit de tesorería muy alto, en unas cuentas por pagar más de 2.000 millones de pesos. Igualmente, esto permite que no se pueda hacer inversión durante los cuatro años. Esta situación no es fácil de resolver debido al estado financiero en que se encuentra la EMAC. La ley nos obliga, como funcionarios, a que tenemos que rendir esta información a los entes de control para que ellos tomen las medidas pertinentes a lo que les compete. El Consejo en Pleno felicitó a la funcionaria por la buena gestión que está haciendo en pro de los Campo Alegre, y pidió que esta situación sea solucionada, a lo cual la funcionaria manifestó que no era fácil, pero que se iba a hacer lo posible. Desde el municipio de Campo Alegre, para TV Sur Noticias, les informó José Aldemar González. En el municipio de Suaza, los estudiantes de un centro educativo todavía están recibiendo sus clases en tablas. Esperan ayudas para mejorar sus condiciones. La información con nuestro compañero de TVS Noticias, Ingarzón. En una zona apartada del municipio de Suaza, niños y hijos de desplazados estudian sin el lleno de las normas de atención. Nos encontramos en una situación recibiendo los niños una educación en pésimas condiciones. Una escuelita de tablas que la verdad fue hecha a esfuerzo de la misma comunidad. Allí lo único que contamos es con el maestro, que tanta lucha de ir y venir, pues dando gracias a Dios que nos han dado maestro. Pero la verdad necesitamos que se personalicen de esta situación que estamos viviendo aquí en esta vereda, ya que aquí somos 50 habitantes, 25 alumnos que están en edades de estudio, y otros niños que también se aproximan, pues también a recibir las clases. Pero la preocupación que tenemos es que estamos sobre la vía nacional y aquí no contamos con energía, aquí no contamos con acueductos, no tenemos una batería sanitaria buena. La presidenta de la Junta de Acción Comunal, Nathalie Pineda, indicó que hace tiempo están esperando respuestas del gobierno las que no se ven. Son 25 niños que están recibiendo clases en este momento. La verdad que por parte del alcalde hemos recibido lo que es así la dotación de silletería y pues lo de restaurante escolar. Bueno, por ese lado sí, pero como les digo, en realidad a mí me gustaría que esto llegara a los docentes que les correspondan y que se pongan la mano en el corazón. Aunque cuentan con una acción de tutela en su favor, no ha sido posible que se les atienda y espera que haya una respuesta amplia y clara. Pusimos una acción de tutela, juega nada a favor de la comunidad y no nos han escuchado. La verdad que hemos estado yendo a muchos diferentes entes territoriales para que nos hagan una sustracción del terreno, ya que hemos presentado estas peticiones ante la gobernación, la CAN, el Ministerio del Medio Ambiente y pues hemos tenido ya unos avances, pero esperamos que a quien le corresponda nos ayuden a adelantar estos trámites lo antes posible para que nos den sustracción del terreno. Se llevó a cabo el anunciado debate a Corpo San Pedro en la Asamblea del Huila. Se concluyó que se debe hacer un empoderamiento de las fiestas y que Corpo San Pedro debe seguir, pero con la dirección de alguien que conozca de las mismas y tenga las relaciones nacionales e internacionales en el ámbito cultural. Corpo San Pedro debe continuar y debemos fortalecerlo aprendiendo de los errores. Es una de las conclusiones del balance presentado en la Asamblea sobre la gestión 2015. Hay que buscar, darle solución, hay que buscar el empoderamiento de nuestras fiestas, hay que rescatar la autenticidad nuestra, hay que hacer una extraordinaria comercialización del orden nacional e internacional para que vuelva, para que los huilenses, para que nuestra fiesta vuelva a ser empoderada y siga siendo una de las mejores 10 fiestas tradicionales que tiene el país, con toda la parafernalia propia de lo que nosotros sabemos hacer, atender a los turistas, atender y vivir con autenticidad. Hay que hacerlo, hay que hacerlo bien y eso es lo que queremos nosotros hoy proyectar y decirle a Corpo San Pedro han cometido miles de errores, pero queremos como Asamblea hacer un acompañamiento para que todos los errores que se han cometido por supuesto sean subsanados, pero hay que seguir avanzando en esta organización que debe dedicarse única y exclusivamente a la planificación de nuestras fiestas. La realidad de lo que debe ser la corporación la dieron a conocer los gestores culturales quienes reclaman acompañamiento no solo en las festividades de San Pedro. Principal es que Corpo San Pedro debe estar dirigida por una persona que tenga las capacidades, primero administrativas, segundo la capacidad y la gestión que requiere la cultura del departamento del Huila con una visión amplia, que conozca el festival de fondo, pero que también lo sepa proyectar a nivel nacional o internacional porque debe tener también relaciones nacionales e internacionales. Eso debe ser la dirección de Corpo San Pedro, debe haber una planeación clara de lo que se tiene que hacer y un presupuesto específico. Cuando usted no planea y no presupuesta, pues no tiene una dirección, no tiene un conducto a donde va a ir. Reiteraron que se debe pensar que el departamento tiene 37 municipios que al igual que viven en el festival, también tienen sus fiestas locales. Sigue el inconformismo de los copropietarios del Centro Comercial Los Comuneros. Según ellos, hay serias irregularidades en la administración. Se tiene prevista una asamblea con los comerciantes este sábado 27 de febrero para tratar toda la problemática. Según los comerciantes, han encontrado muchas falencias en el manejo que ha dado la actual administración. Hay que darnos cuenta, y yo creo que todos los comerciantes del Centro Comercial nos damos cuenta que acá tenemos un problema de corrupción. ¿Acá por qué tenemos un problema de corrupción? Porque resulta que se supone que acá la alcaldía tiene parte que ver en el Centro Comercial y nos están enviando delegados corruptos. Porque es así, nos están enviando delegados corruptos. Hay representantes, supuestamente representantes del Centro Comercial, que se unen a esos corruptos y no hacen nada por el Centro Comercial. Y es importante que nos demos cuenta que nosotros, que somos los que hacemos el Centro Comercial, somos los dolientes, somos los que sentimos el mal manejo que se le ha dado, hay que acabar con eso. También los comerciantes argumentan que han pasado ya tres administraciones que no han hecho nada, como tampoco nunca se les escucha o se le tiene en cuenta sus opiniones. Y ya estamos cansados, podemos decir que estamos aburridos de que aquí no se nos tenga en cuenta ni para una opinión. Acá en la administración le abren a usted las puertas cuando usted va a pagar la administración. Pero usted tiene una queja, usted quiere una mejora, usted quiere dar una opinión, tiene una idea, no la puede decir. Los que exponemos, los que pagamos impuestos, seamos escuchados y nosotros mismos, que somos los comerciantes, manejemos el Centro Comercial. Ya no tenemos nosotros por qué aguantarnos que el señor alcalde nos mande delegados o nos ponga administradores ficticios. Eso ya creo que ya no es justo. Yo llevo 10 años en este Centro Comercial y lo único que he visto es eso. Se tiene prevista una asamblea con comerciantes para este sábado 27 de febrero en las horas de la tarde para tratar todas las problemáticas. Cuando regresemos, los huecos marcados, una campaña que muestra la cantidad de ellos que hay en Neiva. ¿Qué opinan los ciudadanos? Les contaremos lo que nos respondieron en nuestra encuesta. El escenario deportivo del barrio Santander, le robaron hasta la malla. TBS está en tu barrio. La nueva junta directiva del terminal de transporte de Neiva y el balance de la entidad. El balance de la matriculatón en Neiva, ¿cuáles fueron los resultados? Y en deportes, Atlético Huila espera recomponer el camino frente a Patriotas de Boyacá este fin de semana en Neiva. Mensajes y volvemos en un instante con más información. Gran Feria de Megashop TV en el Centro Comercial Único Outlet en la ciudad de Neiva. Visítenos a partir del 13 de febrero. Descuentos especiales hasta del 50% en productos de hogar, como la freidora Airfast para cocinar papas a la francesa sin una cuota de aceite. Artículos que harán tu vida más feliz. Salud y belleza, cocina práctica, extractores de frutas, utensilios en cerámica, planchas para el cabello, herramienta, la pistola para pintar. Recuerda, a partir del 13 de febrero, te esperamos en el Centro Comercial Único Outlet. Megashop TV, haciendo tu vida más feliz. En TV Sur, 99 canales sin pago de afiliación, con la tarifa más económica del mercado. WinSport, ESPN, Fox Sport, Cartoon Network, Discovery Channel, Disney Channel, Nat Geo. Llame ya y suscríbase a nuestro PBX 871-6791 o al 871-6796 o nuestras oficinas de la calle Octava, número 763. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Rayos X del Huila. Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada. Osteodensitometría ósea. Rayos X. Ecografía. Mamografía. Doppler vascular. Doppler fetoplacentario. Y ecografía de detalle. Rayos X del Huila. S.A.S. Bienvenidos, llega la información deportiva a TBS Noticias. Un invicto de 22 fechas perdió Atlético Huila ante Independiente Medellín. Ahora hay que recomponer el camino y ganar sí o sí. Patriotas de Boyacá visita el Plaza Salcid este fin de semana. Lo perdido al olvido. Este domingo, los de Santa esperan volver a la senda de la victoria. Creo que ahora enfrentamos a Patriotas. Ellos creo que también nos vienen tan bien. Nosotros tenemos la posibilidad de jugar de local y ahora sí dejar los tres puntos acá para seguir ahí metido entre los ocho. Y partido tras partido, tenemos que agarrar la confianza, volver a sumar, que es lo más importante. Sí, pienso que todos los rivales uno trata de ganar, de hacer las cosas bien. Por ahí en los últimos dos partidos nos cobraron los errores que hemos cometido. Fueron dos equipos grandes y pues bueno, contra Patriotas va a ser un partido difícil también. Sabemos que ya nos cobran los errores que estamos cometiendo. Entonces es tratar de estar concentrados y de buscar los tres puntos. Aunque las dos últimas presentaciones no han sido las mejores, los jugadores se muestran optimistas para enfrentar al conjunto boyacense. Esas dos pérdidas que hemos tenido han sido duras por cómo han sido, por los goles que hemos recibido. Pero uno como profesional siempre lo malo tiene que dejarlo atrás, los partidos pasan. Esperemos este fin de semana poder iniciar con una victoria y poder seguir sumando en la tabla y no salir de los ocho. Patriotas llega a este partido con la necesidad de sumar. Sin duda, duelo lleno de expectativa para estos dos equipos que se verán las caras el domingo a las 3.15 de la tarde en el estadio Guillermo Plaza Salcid. Llega la séptima fecha en la Liga Águila del Fútbol Profesional Colombiano y usted la podrá ver aquí a través de la pantalla de Wynn Sports, Canal 21 de TV Sur. A continuación, la programación para que usted no se pierda ni un solo partido de la Liga Águila. El sábado 27 de febrero, Boyacá Chico recibe a Fortaleza en la ciudad de Tunja. Bucaramanga hará lo propio con Río Negro Águilas a las 4 de la tarde. Seguros La Equidad, Independiente Santa Fe sobre las 6 y cierran la jornada del sábado 11 Caldas Atlético Nacional. Para el día domingo tendremos los partidos entre Junior Jaguares, Envigado Alianza Petrolera, a las 3.15 Huila Patriotas, transmisión de Wynn Sports, Canal 21 de TV Sur. Millonarios recibe al Deportes Tolima, Independiente Medellín al Deportivo Cali en uno de los partidos más llamativos de la jornada y cierran Cortuloa Deportivo Pasto a las 7 de la noche. Tatán Garzón y Daniel Felipe Quimbaya, pilotos de Cars, correrán este fin de semana la Vortex en el municipio de Cajicá. Los pequeños y talentosos pilotos pondrán el pie en el acelerador en busca de estar en lo más alto de la Vortex, campeonato que reúne lo mejor del cartismo nacional. En la clasificación general de la categoría Baby Rock, Tatán Garzón se ubica cuarto. Por su parte, Daniel Felipe Quimbaya es sexto. La cuarta válida se correrá en el municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca. Es todo en Deportes, gracias por su atención. Recuerde seguirnos a través de arroba noticias a TV Sur y en nuestra página www.tvsur.com.co. Es todo en Deportes, gracias por su atención. Gran Feria de Megashop TV en el Centro Comercial Único Outlet en la ciudad de Neiva. Visítenos a partir del 13 de febrero. Descuentos especiales hasta del 50% en productos de hogar, como la freidora Airfast, para cocinar papas a la francesa sin una cuota de aceite. Artículos que harán tu vida más feliz. Salud y belleza, cocina práctica, extractores de frutas, utensilios en cerámica, planchas para el cabello, herramienta, la pistola para pintar. Recuerda, a partir del 13 de febrero, te esperamos en el Centro Comercial Único Outlet. Megashop TV, haciendo tu vida más feliz. TV Sur informa, si usted aún no ha recibido su facturación, por favor comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente al 871-6791, 871-6791 o al 871-6796. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Rayos X del Huila Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X Ecografía Mamografía Doppler Vascular Doppler Fetoplacentario Y ecografía de detalle Rayos X del Huila SAS Gracias por continuar con nosotros en TVS Noticias. Neiva será la sede oficial de los Juegos Nacionales Intercajas de la Confraternidad, evento que se llevará a cabo desde el 11 y hasta el 15 de agosto. Contará con la participación de 34 delegaciones de departamentos invitados en diferentes disciplinas y modalidades. Neiva será la sede anfitriona de los Juegos Nacionales Intercajas, programados para el mes de agosto. Se espera recibir más de 2.000 personas de las diferentes cajas de compensación familiar del país. Bueno, pues además de ser una actividad de integración del sistema de subsidio familiar en la ciudad de Neiva, importante posicionar a la ciudad de Neiva como una ciudad de eventos deportivos, el compromiso y el respaldo que hemos recibido por parte de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar para la celebración de los 50 años de fundación de nuestra caja. Contará con la participación de 34 delegaciones invitadas quienes participarán en diferentes disciplinas y modalidades. Tenemos muchas expectativas, vinimos con una delegación muy grande antes a conocer la logística, las instalaciones, cómo se estaba preparando la caja colega con familiar Huila y vamos muy contentos. Primero por la gente, la amabilidad de la gente, las instalaciones espectaculares las que tienen y sé que están mejorando aún más otras instalaciones y la logística nos ha parecido muy buena. Neiva participará en las siguientes disciplinas, fútbol masculino y femenino, baloncesto en las dos categorías, voleibol mixto, minitejo, ajedrez, tenis de mesa, bolos, entre otras modalidades. Se espera que Neiva, por ser sede oficial, se lleve los principales premios en estas justas deportivas. El Ministerio de Transporte dio a conocer la nueva tabla para la liquidación de impuestos de vehículos, cuyo avalúo no superará en ningún caso el 6.7% de acuerdo a la nueva disposición. En el Huila los nuevos precios estarán a partir del próximo lunes. Así lo confirmó el Secretario de Hacienda del Departamento, Carlos Alberto Trujillo, quien dijo que ahora se espera ponerla en marcha a partir del próximo lunes. Oficializó una tabla, hoy en las horas de la mañana, la Ministra del Transporte, pues sencillamente ha oficiado a todos los departamentos, a la Secretaría de Hacienda, departamentales, para que con esa nueva tabla, que sencillamente dejara a un lado la anterior, pues pueda oficializarse las nuevas tarifas. En cuanto a las devoluciones a quienes pagaron con la anterior forma de liquidar el tributo, planteó algunas alternativas. En torno a la devolución de dinero y la segunda pregunta que usted me hacía, pues sencillamente también vamos a optar por lo que la ley nos permita poder cumplir con esa ley, que nos dará dos razones y debemos de ellas aplicar a una. Una sería la devolución del dinero de manera inmediata, que no lo veo así como muy rápido, y la otra pues sencillamente aplicar para el próximo pago un descuento correspondiente al valor mayor pagado en la vigencia del 2016. Trujillo dijo que al igual que en otras regiones del país se tuvo algún traumatismo en el recaude del impuesto de vehículos, pero que se mantiene el calendario que se dio a conocer inicialmente y los descuentos por pronto pago. En mal estado se encuentra el escenario deportivo del barrio Santander como una 10. Según los habitantes, este se ha convertido en foco de delincuencia y consumo de alucinógenos. TVS está en tu barrio. Así se encuentra el escenario deportivo de esta localidad, deteriorado porque personas inescrupulosas han dañado parte de la fachada del mismo. No hay una malla, si ve como si llevaron la malla, los muchachos juegan, me van a dar el balón a la casa, me han roto dos tejas, no hay señalización, vea como usted lo ve, esos tubos, no hay nada como jugar los muchachos. Según los habitantes, este se ha convertido en foco de delincuencia y consumo de alucinógenos. Sumado a esto, los dueños de las mascotas no recogen las heces de sus animales, generando contaminación en el escenario deportivo. Aquí no hay nadie quien mire, es lleno de popó de perro, todo desorientado, todo sucio, no hay quien le ponga ley a esto. Si no le van a poner ley, construyan viviendas, pero no dejen parques para que no les pongan atención, que no los arreglen, para que los niños vengan a hacer su deporte. ¿Para qué dejan parques? Para que vengan a traer perros y a la gente a meter vicio. Debido a la falta de iluminación en la zona, se ha convertido en la oportunidad perfecta para que los delincuentes realicen hurtos en el sector. Los habitantes piden más controles por parte de la administración. 9.000 nuevos niños se matricularon en Neiva en el periodo de prórroga que dio el Ministerio de Educación y que se cerró en el fin de semana con lo que son 57.000 los estudiantes del sector oficial en la capital de Luila en este 2016. Así lo dio a conocer Aldemar Macías, secretario de Educación de Neiva, quien dijo que se está a punto de llegar a los 57.000 estudiantes, con lo que se iguala la cifra del año 2015. Y hoy estamos diciendo a los neivanos que llegaron 57.000. Empezando el año estamos con 48.000. O sea que 9.000 fueron los niños que se matricularon durante estas últimas tres semanas. ¿La cifra del año pasado cumplieron? Estamos cumpliendo la meta. Estamos llegando a la meta de los 58.000. Aspiramos que con miles de personas que hagamos programas de alfabetización, con personas que no saben leer o que han quedado cortos en algunos cursos, vamos a ver cómo nivelamos procesos y con alfabetización estamos logrando la meta casi que de los 58.000 estudiantes. Macías indicó asimismo que hacen falta más de 70.000 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa de la ciudad. Por nada, esto es un tema de prórroga que el Ministerio de Educación Nacional ha ayudado para todo el país, debido a que a comienzos de año todavía teníamos muchos niños y jóvenes por fuera del sistema educativo y queremos decir a los neivanos y felicitar a los padres de familia porque respondieron a ese llamado. Igualmente agradecer a los medios de comunicación por la sensibilización que se hizo para que ningún niño y ningún joven se nos quedara por fuera de la escuela. El secretario de Educación de Neiva manifestó que en visita de la ministra de Educación, Gina Parodi, prevista para la próxima semana, se anunciarán 21.000 millones para mejoramiento de infraestructura, básicamente para los colegios que se preparan en implementar la jornada única. En Neiva se lleva a cabo una marcatón de huecos para visualizar esta problemática en la ciudad. Se le preguntó a los ciudadanos qué opinan sobre los trabajos que desarrolla un grupo de jóvenes que lidera esta campaña. Esto fue lo que nos respondieron. Eso es muy importante para sí mismo que la alcaldía municipal acá se den cuenta la problemática que hay en las vías, sobre tantos huecos que a base de eso ha habido muchos accidentes, se han preocupado en otras cosas menos en las vías que hay aquí en la ciudad de Neiva, que son bastantes y a base de eso ha habido muchos accidentes aquí. Pero inicialmente me parece que estos jóvenes tienen derecho a tomar la iniciativa y que sobre la base de estas propuestas es que se va consolidando el poder solucionar de una u otra manera tantos problemas que tenemos en la ciudad. Pues la realidad es que eso es una labor del municipio, ¿no? Para que él esté pendiente de eso, esa vaina le ha ocasionado muchos problemas. Ahí tiene una deuda el municipio, la cosa más espantosa por esa vaina, por demandas en ese sentido. Me parece que es importante, ¿no? Porque de todas maneras encontramos que hay muchas calles que se encuentran muy deterioradas y ojalá la hicieran para el norte del Huila también, que se encuentra muy pésima la carretera, por ejemplo, de Neiva a Baraya, se encuentra en un muy mal estado, completamente destrozado todo. Entonces, eso, han habido accidentes a raíz de tantos huecos que se encuentran. Y pedirle, pues, ojalá a los mismos alcaldes, alcaldes municipales que gestionen. En TVS Noticias hacemos una pausa, no se muevan. Ya volvemos con más información. TV Sur informa. Si usted aún no ha recibido su facturación, por favor comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente al 871-6791, 871-6791 o al 871-6796. TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Rayos X del Huila Prestamos un servicio completo, con nuevas y cómodas instalaciones climatizadas. Tomografía axial computarizada Osteodensitometría ósea Rayos X Ecografía Mamografía Doppler vascular Doppler fetoplacentario Y ecografía de detalle Rayos X del Huila SAS En TV Sur, 99 canales sin pago de afiliación, con la tarifa más económica del mercado. WinSport ESPN Fox Sport Cartoon Network Discovery Channel Disney Channel NatGeo Llame ya y suscríbase a nuestro PBX 871-6791 o al 871-6796 o nuestras oficinas de la calle octava número 763. TV Sur, TV Sur, televisión de calidad, con alma auténticamente huilense. Una vez más, gracias por continuar con nosotros en TVS Noticias. La Terminal de Transportes de Neiva eligió nueva junta directiva y se prepara para la construcción del módulo regional. Una vez, la Junta apruebe el proyecto, cuyo costo está cerca a los 4 mil millones de pesos. Con la presencia de delegados del gobernador Carlos Julio González y del alcalde Rodrigo Lara Sánchez, la Asamblea de la Terminal de Transportes de Neiva eligió la junta directiva para el periodo 2016-2019. En términos generales, el terminal goza de buena salud en lo económico, en lo financiero, en materia de prestación de servicios. El año pasado tuvimos en promedio salidas de vehículos de 347 mil, con un promedio de pasajeros de 4 millones y medio. Eso nos permite tener un incremento frente a la misma vigencia del año 2014. Por lo tanto, consideramos que los resultados son positivos. Y en materia de infraestructura, también estamos adelantando unos proyectos que nos van a permitir lograr nuestros objetivos, como es el de brindarle una mayor seguridad a nuestros pasajeros, pero también mejor comodidad. Más de 4 millones de pasajeros se movilizaron por la terminal en el 2015, lo que significó un ejercicio económico superior a los 3.700 millones de pesos. Nosotros tuvimos unas utilidades de alrededor de los 800 millones de pesos netas, después de terminar el impuesto de renta, que es un valor representativo. Y bueno, unos ingresos que nos alcanzaron superiores a los 3.700 millones. Y eso nos permite, repito, tener una entidad en términos financieros sana. Y para que ustedes, nuestros amigos televidentes, tengan un poco más claro el panorama de la canasta familiar, aquí están los precios de los que suben y los que bajan. Aquí les mostramos los productos, sus precios y variaciones de la canasta familiar para hoy, viernes 26 de febrero. Papa Común, arroba, 16.000 pesos estable. Papa Criolla, arroba, 50.000 pesos bajó. Papa Pastusa, arroba, 17.000 pesos subió. Granos y abarrotes, arroz, arroba, 41.000 pesos estable. Frijol, arroba, 80.000 pesos estable. Azúcar, arroba, 33.000 pesos estable. Frutas, banano, canasta por 25 kilos, 35.000 pesos estable. Papaya, kilo, 1.600 estable. Melón, kilo, 1.200 bajó. Hasta aquí toda la información en TVS Noticias. Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de Campo Alegre, Garzón, Gigante, La Argentina y Neiva. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!